Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí. Aquí en una emisión más de este programa de los sábados en la tarde a través de Radioformula que se llama La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, sí, de manera grabada. Seguimos todavía en Semáforo Naranja aquí en la Ciudad de México y por esta razón, pues, nos estamos acompañando de esta manera, un tanto cuanto virtual, pero presentes como cada sábado en la tarde, insisto. Recuerden ustedes, amigas y amigos, que este programa se transmite a través de Radioformula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí, en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchas, muchas ciudades del interior de nuestra patria, no todas las que yo quisiera, pero sin embargo, sí cubrimos el territorio nacional y aún al extranjero, donde existe internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se encuentren. Gracias, gracias por acompañarme aquí, una vez más, en este programa. Reitero, estamos grabando, pero esto me permite responder inmediatamente sus amables comentarios, sus quejas, sus críticas, sus peticiones. Lo hago de inmediato, como ustedes se han cerciorado. Y bueno, estamos hoy en día en esta emisión. Gracias, gracias por acompañarme, gracias por permitirme acompañarnos. Y no se diga más, vamos a comenzar porque el tema de hoy, creo yo, es muy interesante. Sean, repito, bienvenidos todos. Pues nos adelantaron las fiestas patrias. Como todos ustedes saben, se ha suscitado desde hace ya algunos días, varios días, un debate sobre si deben celebrarse o no las fiestas patrias de este año de 2020 debido a las circunstancias tan especiales y tan difíciles que atravesamos por motivo de la epidemia del COVID. Es un debate que ha ocupado los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales, las pláticas entre amistades, ya sea por teléfono, los que podemos hacerlo en vivo con tapabocas o cubrebocas, también hemos platicado del tema. Y de alguna manera, pues es un tema importante, trascendente, aunque no lo parezca y aunque para muchas personas pudiera pasar a segundo o tercer plano ante la inminente dificultad que estamos todos enfrentando con motivo de la pandemia. Sí, es un tema trascendente, ¿eh? Yo en este programa me voy a permitir exponerles con toda humildad a ustedes mi opinión, inclusive hacerles mi petición personal, porque yo estoy convencido y lo adelanto de una vez que sí debemos conmemorar, sí debemos hacerlo. No se trata de colocarse en una posición política a favor o en contra de lo que ha dicho el presidente de la república. No, hay que alzar la mira y hay que hablar de otras cosas como lo vamos a hacer en este programa en donde espero poder demostrar que debemos conmemorar. Yo no sé si en la plaza, quizás en nuestras casas, pero esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Primero, primero que nada, déjenme decirles que las fiestas patrias en realidad es esta, pues, llamémosle tradición que yo creo que es mucho más, como lo diré más adelante, que hemos adoptado los mexicanos desde hace ya, pues, casi 200 años en virtud de que es el día que celebramos nuestra independencia. Esta misma tradición nos ha reducido las fiestas patrias esencialmente a dos días, el 15 y el 16 de septiembre. Sin embargo, para empezar por ahí, debo comentarles, como todos lo sabemos, que por efecto de que durante ese mes de septiembre hay una gran acumulación de fechas de efemérides históricas se le ha dado llamar, en llamar, mes de la patria, a todo, a todo el mes. Porque en efecto, conviven en él muchas efemérides. Vamos a recordarlas para ir poco a poco cerrando la pinza y dedicarnos exclusivamente a examinar los días esenciales que son el 15 y el 16. Pero miren, ustedes recuerdan que por mucho tiempo se incluyó en las fiestas patrias, casi, casi como día de inicio de estas, el día primero de septiembre. Día en que oficialmente es la apertura de sesiones del Congreso de la Unión y día, además, en el que, desde el primer momento de nuestra primera Constitución en 1824, se ordenó que el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal, acudiera a presentar su informe ante el propio Congreso. Así se estiló durante muchísimo tiempo una ceremonia que era en las tardecitas, que no tenía mayor relevancia política, hasta que llegó el presidente Lázaro Cárdenas, quien es el que convierte, el que crea el día del presidente al pasar el informe a la mañana, al organizar una procesión, una caravana, casi, casi un desfile personal recorriendo las calles de la Ciudad de México, pocas en ese momento de Palacio Nacional a la Cámara de Diputados, para que en medio de la ovación popular de banderas de confeti tricolor, fuese ovacionado. A partir de ahí, ustedes recuerdan, se inició una tradición, que no voy a tocar el día de hoy, que llegó a extremos inauditos, y que gracias, gracias a nuestro civismo, y sobre todo a nuestra transición política, dejó de ser ese día del presidente, allá a finales del siglo XX, para convertirse ya en un día normal, en el que el titular del Poder Ejecutivo cumple con una obligación constitucional, inclusive, algunos ya hasta lo mandaban nada más. Esto, afortunadamente, ya quedó en la historia. Ya hemos platicado en su momento de este día del presidente, no lo tocaré más, así que descartémoslo como día de fiesta, porque así se utilizó durante buena parte del siglo XX. Ya no es más. En realidad, las fiestas patrias de septiembre comienzan el día 11, el 11 de ese día, con una fecha histórica que ha sido deliberadamente olvidada. El día 11, se conmemora que en 1829, el ejército mexicano, las armas nacionales, también se cubrieron de gloria. Pero como el general que estaba al mando no nos gusta, Antonio López de Santana, quien ese día, en Tampico, derrotó la intentona española de reconquista al mando del general Barradas, como este general no nos gusta, pues mejor no lo recordamos y solamente lo hacen, y sí, con mucha dignidad, allá precisamente en Tampico, Tamaulipas. Pero bueno, ahí empiezan las celebraciones patrias en realidad. El día siguiente, dos días después, en realidad, el día 13 de septiembre, todos sabemos que se conmemora una fecha, dígamelo así, de luto, de guardar cívicamente hablando, históricamente hablando, porque es el día que se recuerda la derrota de Chapultepec frente al ejército norteamericano en 1847 y por supuesto, el sacrificio de nuestros niños héroes. Tema que también, en otras ocasiones, hemos platicado en extenso, que no voy a repetir en esta ocasión, simplemente quería señalar que en la ley, en la ley que organiza o que de alguna manera decide cuáles son los días de fiesta nacional y los días de luto nacional de la que ya he hablado, la ley que regula el uso del escudo de la bandera y del himno nacional, se establece justamente el día 13 de septiembre como un día en que la bandera ondea a media hasta el recuerdo de este sacrificio de los jóvenes cadetes del colegio militar. El día siguiente, 14 de septiembre, fíjense, es un día muy curioso, en realidad celebramos dos cosas, pero oficialmente nada más una. Ese día la ley establece que es día de a toda hasta porque es el que se recuerda la incorporación voluntaria del estado de Chiapas a la Federación Mexicana. Está muy bien, no tengo duda alguna, pero la propia ley olvidó algo fundamental que sucedió ese día, 14 de septiembre, pero de 1813, cuando José María Morelos y Pavón nos legó, nos dio el documento esencial de nuestra mexicanidad que es los sentimientos de la nación, tema que hemos también comentado en muchas ocasiones, pero la ley lo olvida, yo creo que porque no les gusta que recordemos esos asuntos de que la buena ley es superior a todo hombre, las que dicta a nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, modelen la opulencia y la indigencia y de tal suerte aumenten el jornal del pobre para que se evite la rapiña, la ignorancia y el hurto, yo creo que esto no les gusta que lo recordemos mucho porque son nuestros derechos, pero de esto vamos a hablar despuesito, por supuesto, el día 15 de septiembre en el que la tradición y ahorita la platicaremos en qué consiste, conmemora o recuerda el grito de independencia, ese día está marcado en la ley como día también de la bandera todasta, 15 de septiembre y no se diga el día 16 de septiembre que es el día oficial en el que se recuerda se conmemora precisamente el inicio de la independencia nacional porque Miguel Hidalgo ese día muy temprano en la madrugada es cuando convoca a los mexicanos a pelear por la libertad brinquémonos al día 27 de septiembre un día que la ley si aparece ahí como día de la consumación de la independencia pero que normalmente también pasa desapercibido porque tampoco a los mexicanos oficialmente hablando nos gusta la figura y el recuerdo de Agustín de Iturbide eso como que se nos hace verdaderamente cuesta arriba conmemorarlo en alguna época con el presidente Echeverría mejor se le adjudicó el papel a Vicente Guerrero en fin ahora como que ha resurgido la figura de Iturbide en su papel de libertador esto es importante no de emperador pero durante mucho tiempo se le echó mejor encima otra celebración que fue producto de la obra del presidente Adolfo López Mateos la nacionalización de la industria eléctrica era mejor celebrar eso que celebrar Iturbide supongo para buena parte del gobierno perista de aquellos años y por último cerramos el calendario patrio de septiembre con una conmemoración que debería ser nacional pero en realidad es muy local y regional que es el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón pero de esto amigas y amigos vamos a seguir platicando en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos en el segundo bloque del programa de esta semana de esta ocasión en el que estamos platicando acerca del debate por las fiestas patrias que ha surgido recientemente por declaraciones del presidente de la república anticipo este no es un programa de corte político yo les pido como lo dije al principio que alcemos la virada que elevemos nuestra mente para entender de qué se tratan las fiestas patrias porque anticipo también no es un festejo por festejar tiene un profundo sentido patriótico que ustedes ahorita van a conocer ya más o menos describimos hace un momento en qué consiste el mes de la patria todas las fechas celebrables recordables algunas que se nos han olvidado deliberadamente porque no nos gusta los personajes que intervinieron otras pues que simple y sencillamente las hemos vuelto quizá rutina otras más que son pues lamentablemente solamente muy muy regionales pero sin embargo son las fechas que engalanan este llamado mes de la patria pero vayamos vamos a centrarnos en la historia del grito el grito como lo conocemos hoy en día es una ceremonia que se realiza los días 15 de septiembre a las 11 de la noche no siempre fue así en realidad la esencia de lo que llamamos el grito es la conmemoración del día 16 de septiembre porque ese día en la madrugada en el año de 1810 fue cuando Miguel Hidalgo y Costilla después de ordenar el tañido de las campanas allá en Dolores convocó a la población la arengó y con ello inició la lucha por nuestra independencia este es el origen no voy a repetir las minucias del grito que le hemos platicado en varias ocasiones hoy quiero referirme al marco general y hay que decir que la primera vez que se recuerda este hecho del padre Hidalgo la primera vez que se evocó que el día 16 de septiembre se había convocado a la libertad fue dos años después en 1812 en Huichapan en el actual estado de Hidalgo allí quien estaba en ese momento al frente de la insurgencia un tanto cuanto derrotada y de huida Ignacio López Rayón hizo el primer recuerdo oficial el 16 de septiembre de 1812 de lo que había acontecido dos años antes en Dolores fue una ceremonia muy sencilla consistente en un discurso del propio López Rayón y en el desfile de las tropas insurgentes que a su mando se encontraban allí en Huichapan aquí nace también el desfile militar tradicional de ese día 16 de septiembre al año siguiente en 1813 y esta fecha así es determinante José María Morelos y Pavón en Chilpancingo hoy capital del estado de Guerrero en donde se había reunido el congreso de Anáhuac convocado por él allí al expedir los sentimientos de la nación ordenó que cada 16 de septiembre fuese solemnizado por ser el día en que se alzó la voz de la libertad es repito una pues orden de José María Morelos y Pavón que quedó consignada en los sentimientos de la nación y a partir de ese momento a partir de ese año cada 16 de septiembre se ha celebrado con una notable excepción que comentaré después pero así sucedió los 16 de septiembre se convirtieron en día de celebración nacional de conmemoración nacional no quiero decir la palabra fiesta nacional porque ese no es el sentido original de esta conmemoración lo convertimos después en fiesta y en pachanga patria con los excesos que todos conocemos pero originalmente es una conmemoración con un sentido preciso que en un momento voy a comentar déjenme decirles simplemente que para 1822 al año siguiente ya de la consumación de la independencia Agustín Dito Uribide lo va a conmemorar para 1825 el primer presidente de la república Guadalupe Victoria también lo hará el 16 de septiembre con una tradición muy curiosa a partir de Guadalupe Victoria y hasta el presidente Porfirio Díaz la conmemoración del día 16 de septiembre se realizaba en la Alameda Central aquí en la Ciudad de México en las mañanas de ese día el 16 de septiembre incluía discursos arengas y por supuesto el desfile de las tropas de la guarnición de la Ciudad de México y lo mismo se replicó en todos los estados de la república y en todos los municipios en todos los lugares donde hay una autoridad gubernativa se comenzó a gritar el día 16 de septiembre en algún paraje público como decía la ley normalmente en las alamedas en los jardines o en las plazas esto va a acontecer a lo largo de todo el siglo XIX casi todo el siglo XIX miren ustedes cuando llega Maximiliano en el año de 1864 y emprende un viaje para conocer su imperio por el Bajío mexicano llegó justamente el día 15 de septiembre a la ciudad de Dolores Hidalgo ya llamada así en ese momento allá en Guanajuato y como al día siguiente 16 tenía que partir muy temprano y seguramente pues no quería recordar así la fecha de la independencia es a Maximiliano el primero que se le ocurre celebrar el grito en la noche del día 15 a las 11 y lo hizo desde el balcón de la casa particular que habitaba donde vivía el padre Miguel Hidalgo y Costilla es a Maximiliano el primero que se le ocurre dar el grito la víspera a las 11 de la noche del día 15 de septiembre al mismo tiempo don Benito Juárez hizo también su propio grito el 16 de septiembre en Coahuila huyendo en su peregrinaje cuando era perseguido por las tropas francesas también celebraba su grito pero el 16 de septiembre y aconteció algo algo muy curioso cuando Juárez regresa a la capital ya en 1867 y le platican que Maximiliano había celebrado el grito en la noche en Dolores Hidalgo don Benito que era muy inteligente pensó que tenía cierta razón porque era mucho más vistoso fíjense bien mucho más vistoso hacer una doble ceremonia el grito evocar la libertad arengar a la población en recuerdo de los héroes que nos dieron patria y libertad en la noche del día 15 ¿por qué? porque permite los fuegos artificiales y su lucimiento esa forma de festejo popular a que somos tan dados los mexicanos las luces en el cielo estallando mientras en las plazas en los jardines las autoridades proclamando el recuerdo de la independencia y don Benito es el primero que institucionaliza la práctica de que el presidente de la república dé el grito la noche del 15 que va a ser después continuada por don Porfirio como todos sabemos le hemos achacado a don Porfirio el que él cambió la fecha para el día 15 de la noche porque era el día de su santo y de su cumpleaños y quiso aprovechar la ocasión para celebrar a la patria y celebrarse el mismo no es cierto el primero fue Maximiliano después siguió don Benito y don Porfirio es el que lo traslada eso sí de la Alameda al balcón central de Palacio porque además como ustedes seguramente saben es don Porfirio quien manda a traer el esquilón de San José la campana de Dolores la trae a la Ciudad de México la colocan encima del balcón central en Palacio Nacional y allí cada 15 de septiembre en la noche daba ya el grito tañendo la campana que esto es parte digamos de la tradición es don Porfirio el que lo hace pues insisto y repito el que traslada la campana y comienza a tañirla exactamente el día 15 y claro después iba a cenar aprovechando la patria y su cumpleaños eso indudablemente pero la tradición continuó y todos los presidentes de la república desde ese momento León de la Barra Madero hasta Victoriano Huerta y todos los demás Carranza Obregón Calles Portesgill todos los que ustedes quieran Alemán naturalmente Ruiz Cortines López Mateos Díaz Ordaz y todos hasta nuestros días han dado el grito en esas condiciones los días 15 de septiembre por la noche allí en el barcón central salvo una costumbre que se adoptó también hace muchos sexenios de que uno de esos años el presidente de la república se traslada a la ciudad de Dolores Hidalgo para dar el grito ahí en el mero sitio exactito donde Miguel Hidalgo lo había hecho años atrás esta es digamos una historia muy muy general del grito muy muy general de una conmemoración que se desdobló porque el día 16 de septiembre siguió celebrándose conmemorándose oficialmente el grito de independencia o el llamado al inicio de la guerra por la libertad consistente en discursos oficiales primero en Alameda después ya Don Porfirio los pasará a su monumento que él construyó que mandó construir el ángel de la independencia y después seguido por el tradicional desfile militar que repito se acostumbra desde el año de 1812 con el pase de revista y la gran parada de las tropas de las guarniciones en las distintas ciudades y en la que inclusive tanto en 1910 como en 2010 y años después han participado también tropas extranjeras honrando nuestra independencia esto es digamos así a muy grandes rasgos la historia de las celebraciones patrias del 15 y del 16 de septiembre que si son importantes son trascendentes son fundamentales para los mexicanos pero de esto amigas y amigos vamos a continuar platicando en unos momentos más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque este programa que se va como agua rapidísimo les recuerdo que es un programa grabado con anterioridad en el que estamos hoy platicando acerca del debate que se ha suscitado recientemente con motivo de si deben o no celebrarse las fiestas patrias en lo que anticipo yo si estoy de acuerdo en celebrarlas de la manera que enseguida vamos a ir platicando ya hicimos rápidamente un recuento de el mes de la patria septiembre otro también recuento muy muy rápido acerca de la historia del grito independencia tanto en su versión original como de alguna manera al momento en que se desdobla en dos conmemoraciones la del 15 por la noche y la del 16 de septiembre por la mañana pero vamos ahora vamos ahora a lo importante cuál es la esencia de esta conmemoración de el aniversario del inicio de la independencia comúnmente conocida por todos nosotros con un cañuño entrañable como el grito de independencia cuál es su esencia cuál es su sentido más profundo miren hemos creído que es un festejo patrio en el cual hay que echar cohetes sí por supuesto estoy de acuerdo pero no es esa la esencia tampoco es salir a gritar viva México tampoco es salir por supuesto a gritar mueran los gachupines o con otras palabras peores que acostumbramos con esos sombrerotes picudos que se colocan con una frase viva México cañones no no es eso no es eso como tampoco es beber tequila ni comer ese día memelas o sopes ni pozole no no es esa la esencia de esta conmemoración déjenme regresar exactamente al día 13 de septiembre de 1813 cuando se inauguran las sesiones del congreso de Anáhuac en las que finalmente y al día siguiente 14 quedarán por escrito Morelos hizo sus propuestas de cómo concebía a la nación mexicana en un documento que todos conocemos como sentimientos de la nación y que yo insisto para mí es el documento fundamental que da origen sentido y destino a la nacionalidad mexicana allí en su último artículo en el número 29 José María Morelos y Pavón dispuso propuso ordenó si ustedes quieren que se conmemore el día 16 de septiembre como el día en que nuestra libertad comenzó y fíjense lo más interesante porque dice Morelos y aquí viene la esencia del grito porque ese día ese día se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos esta es la verdadera esencia del grito reclamar los derechos de la nación y por lo tanto los derechos de todos y cada uno de nosotros este es un más profundo sentido su más profundo significado la conmemoración del grito tiene por objeto sí parte el festejo no lo dudo pero su más profunda idea lo más importante es que es el día que debemos recordar y que debemos exigir nuestros derechos esta es la idea de Morelos de por qué debe conmemorarse el inicio de la independencia el día 16 de septiembre o su desdoblamiento al día 15 de septiembre por la noche reclamar derechos esto es lo que nos legó Morelos porque él perfectamente estaba convencido de que es el día en que la nación levantó su voz para exigir esos derechos cuáles son esos derechos los he mencionado en muchas ocasiones en varios programas no los voy a explicar todos y cada uno se los prometo es más este año de 2020 como ya se nos anticipó el tema de las fiestas patrias por este debate que he comentado en septiembre vamos a hablar de otras cosas sí por supuesto de la guerra e independencia quizás mucho más a detalle esta vez no me voy a centrar en el propio grito como lo hemos hecho en otras ocasiones para recordar los principales objetivos los derechos que reclamó Miguel Hidalgo Morelos y Turbide los constituyentes de Apatzingán este año no lo vamos a hacer hablaremos de la guerra pero si los voy a recordar rápidamente en listados el día de hoy porque es en la esencia del grito insisto cuál es el derecho que podemos reclamar para qué está la ceremonia del grito para recordarlos para volver a reclamarlos para seguirlos exigiendo perpetuamente porque son nuestros derechos cuáles son ellos los recuerdan ustedes seguramente y cada año los coloco además en mi facebook primero la libertad no la de España la libertad nuestra hasta la libertad de estar libres valga la redundancia de drogas y de adicciones ese es un derecho nuestra libertad segundo la igualdad porque todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades no dije que todos tengamos el mismo trato dije somos iguales y merecemos las mismas oportunidades cada quien sabrá si las aprovecho o no lo que la igualdad exige es que a todos se nos dé la misma base común para de ahí partir cada quien según su esfuerzo esto lo dicen los insurgentes tercero la justicia que es fundamental recuerden que Morelos decía que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampara y lo proteja esto es esencial la justicia que es un reclamo inicial de la independencia cuarto que tengamos buenas leyes este es otro reclamo fundamental buenas leyes que sean suaves justas benéficas y acomodadas a cada lugar como decía el propio padre hidalgo quinto lo más importante de todo el gran reclamo de hidalgo que tengamos buen gobierno porque recuerden ustedes que el padre hidalgo se levanta en armas aquel 16 septiembre al grito si de viva la independencia pero también gritó muera el mal gobierno es decir quería un buen gobierno reclamo esencial y también otro punto adicional abatir la pobreza hidalgo se levantó en ese grito mírense las caras hambrientas los harapos la triste condición en la que viven esto decía el padre hidalgo hay que abatir la pobreza séptimo educación esto es fundamental morelos fue clarísimo que se eduque igual al hijo del más rico hacendado que del más humilde barretero es un derecho que tenemos que reclamar la educación para todos para que cada quien después desarrolle sus habilidades pero la base educativa debe ser común a todos la felicidad es un derecho eh y los constituyentes de Apatzingán supieron definirla perfectamente bien la felicidad de todos y cada uno de los habitantes de la nación consiste en el goce irrestricto de los derechos de vida de seguridad de libertad y de propiedad la íntegra conservación de esos derechos es la felicidad la definieron perfectamente bien noveno la unión el padre hidalgo lo decía dejemos de pelear entre nosotros mismos y unámonos pues todos los nacidos en este dichoso suelo estos son los derechos que tenemos que reclamar que recordar que exigir cada día del grito para eso para eso Morelos ordenó que se solemnizara el día 16 de septiembre y hoy en una interpretación que hacemos los mexicanos desde el día 15 por la noche de eso se trata se trata de solemnizar el reclamo de nuestros derechos que no por habernos hecho independientes de España los obtuvimos hasta la fecha estamos todavía hay unos de ellos y francamente nuestras condiciones no son las más deseables que todos podamos imaginar y comprender así lo sabemos y no no es cuestión política es una cuestión de realidad esto es el motivo por el cual Morelos dice que debemos recordar la fecha en que se inicia el movimiento de independencia porque es el día que repito la nación alzó la voz y abrió los labios para reclamar sus derechos esta es la esencia fundamental del grito el grito hay que decirlo es un asunto de estado es una conmemoración de estado pero cuando digo estado no estoy diciendo asunto del gobierno también debemos aprender a distinguir el estado el estado y en este caso el estado mexicano lo conforman cuatro elementos que la teoría política conoce a la perfección si hay un territorio hay una población hay un gobierno y hay una finalidad el estado somos también nosotros los mexicanos los ciudadanos comunes y corrientes como ustedes y como yo que somos parte y formamos esencialmente el estado junto con la autoridad si claro la autoridad y las leyes pero el grito el recuerdo a la independencia no es una obligación solo del gobierno es un deber del estado mexicano del cual los ciudadanos las ciudadanas ustedes y yo formamos parte y por lo tanto tenemos el deber de conmemorar para recordar que debemos exigir y reclamar nuestros derechos este es el objeto de la ceremonia que diseño que pidió José María Morelos y Pavón pero de esto amigas y amigos platicamos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el último bloque del programa de esta ocasión que como siempre me pasa en estos programas grabados y cuando me gana la emoción se van rapidísimo les aprecio mucho su presencia que hayan estado acompañándome permitiéndome acompañarlos yo a ustedes en esta ocasión en el que el tema es las fiestas patrias que se nos anticiparon por los debates que se han sucedido en nuestro país con motivo de si deben o no celebrarse durante la pandemia bueno vamos a continuar para poder rematar el tema y darles mi humilde propuesta de que hacer insisto como lo dije en el bloque anterior que el grito independencia es decir la solemne ceremonia de recordar que ese día la nación alzó la voz para reclamar sus derechos que es nuestro deber seguirlo haciendo tiene su origen en los sentimientos de la nación escritos por José María Morelos y Pavón es una ceremonia un recuerdo una conmemoración de estado del estado mexicano del cual los ciudadanos y las ciudadanas los habitantes por completo del país somos parte el estado no es el gobierno nosotros también somos el estado lo integran el gobierno y la población el territorio y el fin común que tenemos así que es una obligación también nuestra de los ciudadanos claro el gobierno tiene sus propias obligaciones en este caso la propia ley que regula el uso de la bandera del escudo y el himno nacional establecen claramente por ejemplo que el presidente de la república esos dos días 15 y 16 de septiembre debe portar la banda presidencial y la bandera nacional en todos los edificios públicos y plazas y lugares al aire que la gente pueda ver la bandera nacional tanto el día 15 como el 16 debe ondear a toda hasta son las obligaciones que tiene el gobierno y la autoridad la bandera siempre arriba y en el caso del presidente de la república portar la banda presidencial claro hemos hecho por supuesto fiesta de ello y esto es quizás el fondo tonto del debate a la gente con razón le preocupa que pudiese haber concentraciones en las plazas públicas en el zócalo de la ciudad de méxico con motivo de la tradicional manera de conmemorar o de festejar el grito si por supuesto los carritos con las fritangas naturalmente el confeti las serpentinas todo lo que significa fiesta los gritos la música la aglomeración en las plazas si lo entiendo perfectamente bien y que bueno que así no se haga en esta ocasión la pandemia no nos permite necesitamos mantener la sana distancia cuando hay muchas personas y utilizar cubrebocas esto es definitivo no se a quien se le ocurre discutirlo porque esto es algo absolutamente lógico y racional protegerlos y cuidarnos pero eso no implica no celebrar miren el presidente de la república y puede uno estar de acuerdo o no en muchas cosas con él a mi juicio y no lo estoy haciendo para quedar bien esta vez tiene razón en celebrar desde el balcón central con solamente 500 personas en la plaza distribuidas a lo largo de ella lo cual pues es una sana distancia y si estas personas como además lo propuso portan antorchas créanmelo el espectáculo visual va a ser interesante 500 personas en la plaza con una antorcha el presidente dando el grito desde el balcón central pero recuerden cuando lo veamos por televisión cuando lo escuchemos en el radio o en las redes sociales no debemos estar atentos a saber si ah mira trae tu cubrebocas o no debemos pensar ese día en que tenemos que reclamar nuestros derechos y uno de ellos es un buen gobierno esto es lo que no se nos debe olvidar podría el presidente dar el grito inclusive en el propio interior de palacio solamente transmitido por cámaras de televisión y por redes sociales sin gente en la plaza es que eso es lo de menos y el debate público teñido de tintes políticos en lo cual yo como historiador ni me meto el debate público se ha ido justamente a esa parte si el presidente hace bien o mal al convocar al grito insisto es una ceremonia del estado mexicano y además que no requiere de gente la podrían hacer perfectamente bien repito en el interior de palacio el presidente solo simplemente evocando gritando como siempre lo han hecho viva la independencia y vivan los héroes que nos dieron patria y libertad si lamento si lamento que ningún presidente de la república se ha atrevido a gritar lo que miguel hidalgo en aquella madrugada gritó allá en dolores muera el mal gobierno esto no se atreven pero bueno esto lo podemos hacer nosotros porque insisto porque el grito es una ceremonia de estado del estado mexicano y nosotros somos parte del estado de ese estado mexicano y nosotros tenemos el derecho y el deber de conmemorar nuestro propio grito para seguir reclamando los derechos pero hago un paréntesis importante miren sé que la pandemia es una cuestión verdaderamente gravísima pero sé también que el recuerdo del reclamo debe permanecer en nosotros y podemos hacerlo de muchas maneras no necesariamente yendo a los zócalos o a las plazas públicas o a las calles no puede ser diferente ahorita veremos cómo porque déjenme decirles que sería peor no conmemorar el grito y no me refiero a la autoridad me refiero a nosotros la única vez que en la ciudad de México no se conmemoró no se recordó no se celebró el grito de independencia fue el día 16 de septiembre del año de 1847 ese día nuestra ciudad capital estaba ya tomada y ocupada por las tropas invasoras de los Estados Unidos de América ese día el espectáculo más abominablemente triste que podía presenciar nuestra ciudad de México nuestra plaza mayor nuestro zócalo fue ver en Palacio Nacional y en las hasta banderas que estaban allí circunvecinas ondear la bandera de las barras y las estrellas y ver soldados norteamericanos allí en la plaza deambulando ese día no hubo grito porque estábamos invadidos por un extraño enemigo como dice nuestro himno hoy otro enemigo biológico de otra naturaleza nos está atacando no podemos dejarnos derrotar y parte de ese no derrotarnos es recordar el día 15 si queremos o el día 16 que ese es el día como dijo Morelos que la nación levantó la voz para exigir sus derechos derechos que ya enumeré derechos que ya describía su momento y que cada año recordamos ¿cómo hacerlo? por una parte si las autoridades deben con las medidas prudentes de salubridad que exigen las circunstancias por la pandemia de COVID deben conmemorar si es su deber de las autoridades con medidas pertinentes de prudencia si es en el Zócalo con 500 personas perfecto si nada más hay 200 mejor todavía si es en privado en uno de los salones de palacio mejor más aún y así en todos los gobiernos de los estados y de las presidencias municipales pero no puede pasar desapercibida para la autoridad la conmemoración pero lo más importante es que tampoco la conmemoración debe pasar desapercibida para nosotros no es que nos pongamos sombrerito que diga viva México cañones no es que comamos pozol esa noche ni que bebamos tequila ni que brindemos con mezcal no se trata de que ese día de que ese día esa noche o en la mañana siguiente nosotros demos nuestro propio grito solos o en familia o con los amigos que podamos ver o asomados en la ventana de nuestra casa de nuestro departamento y gritar hacia afuera viva México si por supuesto viva la independencia si también y también muera el mal gobierno si es que sentimos que nos falta todavía que nos cubran esos derechos esenciales que ya repetí y que rápido en listo este derecho de libertad ese derecho de igualdad ese derecho de justicia esas buenas leyes ese buen gobierno ese derecho a la educación ese derecho a la felicidad ese derecho a la unidad porque todo eso es el patriotismo no necesitamos una serpentina repito ni comer tacos ese día ni beber tequilita necesitamos estar conscientes de que es el día que nuestra nación alzó la voz y la debe seguir levantando para exigir nuestros derechos si vemos en la televisión las ceremonias oficiales sea como estas vayan a desarrollarse perfecto pero no dejemos se los pido se los imploro se los suplico no dejemos nosotros en nuestro fuera interno recordar que es el día de exigir nuestros derechos y si podemos alzar la voz solos en familia o a los amigos o en la ventana de la casa gritar ese viva México porque créanmelo es la razón de ser de nuestra mexicanidad la guerra de independencia la comenzó Miguel Hidalgo la continuó Morelos todos los insurgentes y la culminó Agustín Iturbide no nada más por libertarnos de España sino porque la libertad y la independencia de la nación española eran el medio para alcanzar el fin de que nosotros pudiéramos vivir con una serie de derechos que son los que nos merecemos hasta aquí amigas y amigos la semana que entra hablaremos ya de otro tema pásenla muy bien primero Dios aquí nos escuchamos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx en radioformula.mx